En una situación muy buena, porque coincidió además con el Año Nuevo Chino y en Segovia había mucho turismo chino, coincidió todas las reservas del Año Nuevo Chino. De eso estábamos empezando. La pandemia en China se declaró el día 23 de enero y el día 27 cerraron las fronteras, con lo cual ahí ya empezamos a tener cancelaciones y a perder trabajo. De todas formas, no solo el turista asiático, sino que también de otras nacionalidades. Había bastante turismo internacional, nacional, y bueno, Segovia no se podía quejar en ese sentido. Fue como una caída encastada. En realidad empezamos con la parte floja, que era el turismo asiático, y luego todo el mes de marzo ya empezó a anularse a finales de febrero, porque ya empezaron a cerrar fronteras, por ejemplo, con Francia, los estudiantes… Sí, franceses, exactamente. Y ya el gobierno francés, antes que el español, decidió que los estudiantes no… decidió, recomendaba a los institutos que sus estudiantes no viajasen. Hemos aprovechado, yo creo igual que otros compañeros, a formarnos, porque sabíamos que la vuelta iba a ser complicada y que seguramente el turismo que recibiéramos o que vayamos a recibir va a ser fundamentalmente nacional. Entonces queríamos, sobre todo, formarnos porque quizá era gente que ya había visitado la ciudad en más de una ocasión y poder ofrecer algún producto distinto, siempre tratar de darles algo más que les motivara a seguir viniendo a Segovia. Nosotros hemos apostado mucho en una iniciativa que hemos hecho conjunta. Hemos apostado también por el turismo local. O sea, enseñar Segovia a los segovianos de una manera diferente, enseñarles a los rincones que quizá pasamos todos los días, pero no conocemos esa historia. También hemos aprovechado la importancia del quinto centenario de la Guerra de las Comunidades para también introducir esa Segovia desconocida y otras historias. Se quedó un proyecto también a medias porque se lanzó en el mes de marzo y que es precisamente la visita de las mujeres, un poco con la excusa, por decirlo de alguna manera, que marzo es el mes del, bueno, pues el hecho M, la mujer y demás, pues ya se hizo el año pasado. Este año estábamos colaborando, Mariquis y yo, con Fundación Cajas Segovia y salía un día a la semana y pudimos hacer solamente dos. De hecho, yo salí el día 12 de marzo y el 14 estábamos en casa. Entonces, nos sentíamos un poquito en deuda también con Fundación Cajas Segovia y con esas personas que habían hecho reserva, que habían reservado su plaza y que, bueno, pues se declaró el estado de alarma y no pudimos continuar. Entonces, yo lo he vivido un poco como una continuación. Se quedó ahí, parece que la frase siempre era, cuando esto termine, pues cuando esto termine, como decía aquel, ¿no?, como decíamos ayer. Un periodo de incertidumbre también porque, bueno, se nos ha animado a salir, ¿no?, el turismo nacional parece que sí está respondiendo, pero claro, para los meses de verano. Entonces, nosotros, bueno, pues te animas a empezar a trabajar, pero también con la incertidumbre de cuando llegue octubre, si va a haber otro parón, pues el turismo obviamente volvemos a estar con la misma problemática. Es que además yo creo que el turismo es una cuestión de confianza. Es un sector muy fuerte, económicamente hablando, cuando todo está bien, pero es muy frágil porque a nada pequeño que pase ya sufre. Entonces, yo creo que hay mucho miedo, por eso apostábamos mucho por el turismo local, porque hemos estado muchos meses en casa y a lo mejor no te va a apetecer irte a la playa, pero sí te va a apetecer pasar una tarde tranquila con tu familia, a lo mejor, y salir un par de familias, a conocer Segovia de otra manera, con los niños, algo así, o conocer lo que decía Begoña, ser Segovia de otra forma. Pero como es una cuestión de confianza y el miedo es muy libre, ahí es donde estamos. Es muy fácil que se vuelva a perder la confianza, sobre todo si hay otro rebrote o la situación va a peor, confiemos que no, pero hay que tener todas las opciones encima de la mesa para saber cómo se juega también.